¿Qué pasó, Beli? ¿Te duele eso? Ay, sí, sí, va a ver eso, mira. Así, dele unos besitos a ella. ¿No me va a doler? Dale. ¿Qué te parece si sorprendemos a nuestros televidentes con una caminata o unos saltitos del Goyo? ¿Quieres verlo? Sí, pues. Estamos preparados para eso. Ya tomó agua, ya tomó agua porque tiene que tomar el agua, como les decía. Gane, vaya, esta cosa, así. ¿Ya? Mira, mira, vaya, vaya, vaya. A ver, tío. Vaya, 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 vaya. Mira cómo cambia su boca. Te pasa. Ya, venga, venga, venga para acá. Mira, ahí está saltando, ¿ven? Y me recordó el Kiko también con los cachetones, oye, que tiene. ¡Oh, oh, oh! Vamos, Carlos, vamos. ¿Qué es lo que pise? Cuidado. Muevase rápido porque él en el salto, pero mira, mira cómo salta. Ven acá, ven acá, ven acá. No, no, no. Ya, si lo que pasa es... No, por favor, bueno, en estos momentos, Alfredo, que no se te meta. No, si lo que pasa es lo que no. Oye. Ya estábamos recibiendo algún llamado en Selva Viva, estábamos recibiendo un llamado. Bueno, así es la magia de la televisión, pues es difícil trabajar con animales. No hay que tomar antes de venir al programa Ya está aquí, así es Venga para acá Venga para acá, ¿viste lo que pasó? Miren a dónde voló Miren a dónde voló ¿Qué pasó, Kielo? Buenísimo Ay, pero con mucho cuidado, por favor, Alfredo Este es un animal que es muy agresivo Ay, tengo miedo Ay, no, 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 cuidado, 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 por favor Ya, se nos escondió, pero tranquilos, calma Se nos escondió aquí detrás Los camarógrafos están muertos de susto Debajo del mueble Todos levantando los pies, por favor Mira, 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 a ver, veamos dónde está Con cuidado Espérate Allá va, allá va Ay, ¿dónde, dónde? Venga, 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 no ven acá Ay, ahí va Mira, mira qué extraordinario cómo se ve Atrápanos Cómo se mueven las patitas No sé, aquí lo tengo, mira Toma, toma Mira, no, tranquilo Si lo puedo tomar, venga Mira, estás nerviosa Oye Se quedó en la parra Alfredo, no me voy a poner a discutir contigo Ok, mejor voy a contar algo muy entretenido Lo que nos pasó Porque hacemos Invítanos a un lugar entretenido No, no, no voy a contar eso Voy a contar lo que pasó con nuestro director Que fue a grabar con nosotros Pero no sabía que tenía que entrar a la jaula con los pájaros Y le tiene fobia a las aves ¿Ni se imaginan? Y le tiene fobia a los pajaritos Y le tiene fobia, ¿verdad? Mira, ahí está, ese, ese, ese El gordo ¿Cresta cuál es todo? Se hace el súper valiente ¿Qué pasó, Chilime? ¿Qué está comiendo? Pero Chilime, ¿qué está comiendo? Estoy en la Casa Blanca Usted sabe ¿De dónde provienen Los buenos pasteles de Estados Unidos? Los buenos pasteles provienen de Curacabino En Casa Blanca en Chile Hacen buenos pasteles Miren, pie grande, acá está ¿O pie pequeño será ese? No, este no le da ni pa' pie ¿Cómo estás, pie grande? ¿Qué pie pequeño? Acabo de encontrarlo Me lo llevo ahora a Chile Oye, Chilime Pensé que no podía haber Nadie más flaco que tú Pero hay Hay alguien más flaco que tú ¡Mire! ¡Mira! Me lo llevo ahora mismo Espérame allá afuera ¿Ya? Vaya nomás Sí, vengo a la reunión De Nicole Lauria Porque vi en Viña Ah, Viña Marina Chuta Oye, ¿y viniste para cargar las cosas? La casa y todo eso ¿Te la vas a poder llevar? Eh, pero ¿Sí? Oye, ¿y ella qué es tuyo? ¿Tu polola? ¿Tu amiga? ¿Tu qué? Es la hermana de mi mejor amigo De Viña Ah, perfecto Mira, ahí qué Paleta de la ¡Harto paleta! Sí Bueno, quizás, quién sabe Por ahí pueden hacer el amor, pues ¿Ah? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué, Carlita? Pueden hacer el amor con la niña, po ¿Cómo? ¿Aló? A ver, espérate Doctor Doctor Hagamos la acupuntura El tiro a esta mujer Algo le está pasando ¿Pero qué dije? ¿Qué dije? ¿Malo? Mira, repítelo Así, amor libre Así, onda Hagamos el amor En cualquier parte Hagamos el amor No la guerra Así puede nacer No hacer Nacer Nacer el amor Ya Nacer Director, acá, acá, acá Carlita, Carlita, Carlita Lo que hay que hacer es Modular Articular Yo dije Porque no soy yo el único sordo Todos aquí oíamos que tú decías Así puede nacer el amor Así puede nacer Nacer el amor Nacer, ya Con tu amiga No te gusta nada Ya Bueno, por ahí puede Vista de la amistad florece el amor Mira, viste Nadie ama Espérate, espérate Se me fue ¡Ay! Se me fue para adentro Espérate ¡Ay! A ver, saquemos la blusa Se me fue para adentro Espérate ¡Ay! No, no, acá eso Te lo juro Sí, sí Espérate, pero es que se me va a meter entre mí Viste que a veces Mira ¡Ay! ¡Qué nervio! Esa desesperación que te dio a ti ¿Ya? Es que te juro Hace que la barata Seguro, pero por supuesto Las baratas Me da Bueno El problema está En que las baratas Durante la noche ¡Ay, Dios mío! Antes de despedirme Miren, ponga atención No, lo vas a quebrar ¡No! No pasó nada ¡Me despido! ¡Ya, chelipe! Seguiré Entrenando Un saludo para todos los que no pegan No pasa nada Sigue entrenando Sigue entrenando, chelipe ¡Lo lograrás!